Vecinos, les quiero contar que continúo fiscalizando a Empagua, ya que tan solo en lo que va de este año, la empresa municipal de agua se ha gastado más de un millón de quetzales en comprar pipas de agua. Esto les ha servido para lavarse la cara de los problemas de fondo y seguirlos engañando. Mientras tanto, los barrios más vulnerables, como siempre, siguen siendo los más afectados. Merecemos un servicio de calidad, porque estar llenando toneles y cubetas de agua no solo es cansado, sino que es una burla. Lo más vergonzoso es que Empagua tiene 650 millones de quetzales de presupuesto por un servicio que ni siquiera se digna a brindarnos eficientemente, es decir, un millón y medio de quetzales diarios. En varias zonas de la ciudad capital se sufre de la falta de este vital recurso y es inhumano que nos tengan sin agua en plena pandemia. He recibido denuncias de personas que están siendo extorsionadas por Empagua, porque les llegan cobros de hasta 2.000 quetzales mensuales por un servicio que no reciben. Cada día me llegan más denuncias de los abusos que cometen Empagua y para poder cambiar esta situación, seguiré llevando sus denuncias ante las instancias pertinentes. Pero es fundamental contar con su colaboración. Necesito que me envíen sus denuncias a través del formulario o del número de WhatsApp adjunto en este video. Sus denuncias servirán para demostrar la magnitud de este problema. La empresa municipal de agua, el Procurador de los Derechos Humanos y la Justicia no pueden seguir siendo ajenos a una de las demandas más sentidas de la población. Pagamos por un servicio de agua potable.